Ya no sé ¿Qué decir sin quedarme callado? O decirte gritando que no doy más, no puedo más Ya no sé lo que hacer Si seguir alejado O rendirme en tus brazos Ya no sé Decide tú ¡Vuelve conmigo! Decide tú Hazlo por mí Decide tú Vuelve si quieres No puedo más La soledad Me va a matar No puedo más No puedo más Aún sigue siendo mía Completamente mía No importa la distancia Que ahora nos separa Sin reservas Más dinámica Aún sigo siendo tuyo En alma y corazón Aún siento esas caricias Que hundiste entre mi cuerpo En cada madrugada Que los pliegues de mi cama Me cobijan por completo Aún siento tu ternura Aún siento tu ternura Aún siento tu ternura Más siento mía Eternamente mía Eternamente mía Pues no he encontrado a nadie Que me cubra con detalles De inocencia y rebeldía Aún sigo siendo tu ternura Aún sigo siendo tu ternura En alma y corazón Lo quiero más Como vio hasta el mundo Pues no podamos a un poco Chris Sab onto Eso Quiero Que Como Subtitulado Como Dime Lo Mam Se Quiero